Hoy vengo a probar algunos de los productos nuevos que ha sacado Shiglan, así que no me voy a entretener más y comenzamos el vídeo. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que sigáis todos muy bien. Os doy de nuevo la bienvenida a mi canal y os invito a que os suscribáis, que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo. Y os dejo por aquí abajo el enlace de mi Instagram para que vayáis a verlo y os suscribáis también. Shiglan ha sacado productos nuevos y como no los he tenido que comprar, cada vez la verdad es que la marca me gusta más. Tiene productos de una calidad brutal y la verdad es que el precio está muy bien. Así que cuando, como no paro de mirar la web de Shane, para ver que sale nuevo, para ver que puedo comprar, ¿no? Todo se me antoja, pues estuve mirando también la sección de maquillaje y vi que Shiglan había sacado productos nuevos, así que he comprado algunos de ellos. Mirad, como veis no traigo hoy nada al rostro hecho porque me... he comprado un producto para las cejas que ahora la verdad es que me he animado a comprarlo, pero sé que no me va a gustar de todo, pero bueno, mirad, os lo voy a enseñar. Es este, se llama Brow Breakdown Brow Gel, o sea un gel para las cejas, y lo que me llamó la atención es, mirad, me costó, que lo tengo aquí apuntado, me costó 3,49 euros. Es un gel transparente. Mirad, os lo voy a enseñar. Mirad, es como un tubito. Y lo que me gustó es que trae aquí como un cepillito, no sé si lo podéis ver ahí. Entonces, me parecía una cosa muy curiosa, que tú apretas aquí y sale el producto y ya directamente puedes ir peinando y dejando las cejas con la forma que queráis. Lo que os digo, me llamó la atención, pero ahora me estoy arrepintiendo de comprarlo porque creo que no me va a dejar las cejas lo suficiente fijas que a mí me gusta, pero bueno. Lo voy a probar y vamos a ver qué tal. Me voy a agachar un poquito el pelo para atrás, os voy a hacer un poquito más de zoom y vamos a comenzar. Ahí, mirad, vamos a apretar el botecito. Mirad. Y ahí sale el producto. Así que voy a coger mi espejito y lo voy a empezar a aplicar, vamos a ver qué tal. Que viene como medio vacío un poco. Mirad, de consistencia no está nada mal, la verdad me lo esperaba más ligerito, pero es bastante densito. Por consistencia no está mal, es verdad que tienes que ir sacando cada dos por tres y mirad, parece que el bote viene totalmente vacío, pero bueno. Vamos a ver. Mirad, la verdad es que de consistencia el producto, como os he dicho, está muy bien. Me esperaba que fuese más líquido, pero no es bastante densito, cosa que eso sí me gusta. Después el cepillito que trae, la verdad es que las peina muy bien. Así que de momento bien, pero vamos a ver cuando se asiente un poquito y cuando se seque, vamos a ver los fijas que quedan. Mientras tanto voy a seguir haciéndome el rostro porque la verdad es que las noto bastante húmedas, cosa que me preocupa, pero bueno. Mirad, de primer voy a usar este de Isa Logan, que es el NU, que me encanta, es un primer matificante que funciona muy bien. Bueno, ya tampoco aplico mucho porque ya calor no es que haga mucha, la verdad. Y hoy, esta mañana, hacía sol, pero además este sol que deslumbraba una barbaridad, que parecía que iba a ser un día radiante. Y esta hora, nubladísimo, que parece que va a caer, vamos a la del pulpo. Pero bueno, vamos a ver, porque está el tiempo loco totalmente. Para aplicar la base voy a probar una nueva brocha que compré, que la verdad es que me llamó muchísimo la atención esta brocha. Se llama Foundation Brush. Es de la marca Manger, pero bueno, que está en Shea. Es una brocha para base que me costó 3 euros, pero mirad la brocha como es. Vamos, es súper gorda y aparte es muy tupida, plana totalmente y el pelo muy cortito. Bueno, es durita porque es una, al ser una, y está soltando un montón de pelo ahora mismo, al ser una brocha tan densa, pues es durita. Pero la verdad es que me llamó mucho la atención porque tiene bastante buena pinta. Así que bueno, hoy voy a aplicar la base con esta brocha y la base que quiero usar es esta de W7, es la Air Glow. Es una base luminosa. Esta llevo, o sea, yo creo que cuando la compré la usé esa vez y nunca más, o si eso una vez más porque me quedaba bastante oscurita. Bueno, una miguita más oscurita. Pero el otro día cuando os enseñé, cuando hice el vídeo enseñando los productos que tenía de base y primer, la recordé que la tenía y la verdad es que dije, y creo que ahora me tiene que quedar bien de tono porque estoy un poquito más morena, por el verano digo, pues la voy a rescatar. Y la verdad es que me queda perfecta de tono y es que me encanta, deja la piel súper bonita. Así que de momento la uso día tras día. Cuesta 3 euros y pico, o sea, nada y menos. Y aparte tiene pan, o sea, que fenomenal. Mirad, es así. Es bastante densita la verdad, pero es que deja la piel súper bonita. Así que voy a cogerla con esta brochita y vamos a ver qué tal. Uf, es bastante dura. Wow. Si no te dejas aquí media cara, es que es dura, eh. Es bastante dura. Pero es verdad que está difuminando la base que es una pasada. ¡Madre mía! Voy a aplicar otro pan, porque me he quedado corta. Bien. Guau, como difumina la base. Guau. O sea, es una pasada. Queda preciosísima. La difumina sin ningún tipo de problema. La he dejado súper integrada, no sé, me ha encantado. Pero sí es verdad que es bastante dura. Que cada vez que te das es como que raspa, ¿no? No que raspa, pero que sí he puesto dura ahora mismo. Y como te des más fuerte, te vas pegando como golpe. Pero la aplica que es una maravilla, la verdad. O sea, me ha encantado. De corrector voy a usar el True Skin de Catrice en el tono 010, Cool Cash Meal. Que también lo voy a poner en el párpado, porque hoy no me voy a hacer mucho. Para sellar el rostro quiero probar unos polvos que ha sacado un nuevo Shiglam, que me llamaron muchísimo la atención. Son estos, son los Hidratush Refreshing. Sí, bueno, mi inglés es pésimo, pero bueno, refrescante. Sitting Powder y lo que son unos polvos fijadores que nos van a refrescar el rostro. Me costaron 5,99€. Y mirad, os lo voy a abrir. Me llamaron la atención por eso, porque eran como unos polvos para refrescar. O sea, para sellar y luego que refrescaban. Entonces, por eso me decidí a comprarlo. Mirad, el envase de Shiglam es súper grande. Muy bonito, pero grande como que... Mirad, vamos a abrirlo. Viene una tapita de seguridad, que eso está fenomenal. Viene también protegido, los vamos a abrir. Vienen... Antes de terminarle de quitar la tapita, menos mal que me he dado cuenta. O sea, mover un poco esto para que se metan los polvos para adentro, porque es que hay muchísimo fuera. A ver si consigo que se metan los polvos un poco para adentro, porque si no... Mirad, moviendo, moviendo, he metido casi todos. Tiene una rejilla, como podéis ver, y los polvos son rositas. Voy a tocarlos. ¡Buah! Son súper extraños. Porque los tocas, la rejilla está como mojada y fría. Y cuando los tocas están como fríos, y si los van moviendo, es como que se quedan... Ay, ¿cómo deciros? Como apelmazados. Como si se pudiesen crear bolitas, por así decirlo. O sea, son súper extraños. O sea, es que está la rejilla fría. Y si lo pones en la mano, están fríos. Fríos y húmedos. Uf, ya no sé si estos polvos me van a gustar. O sea, porque la sensación es hasta chula. Pero no sé mirar. No sé si... ¿Veis cómo crea como bolitas? No sé si va a llegar a crear bolitas o no. Eso es lo que me da un poco de miedo. Bueno, voy a sacar un poquito... A ver si consigo ahora sacar. Sí. Voy a aplicar... Ahí nomás. Un poquito aquí en la tapita, como veis. Lo voy a aplicar con una brochita suelta. A ver, así. Voy a sacudir bien. Este no me fío. Y voy a aplicar... ¡Wow! O sea... Una sensación húmeda. Es como si te estuvieras aplicando agua. O sea, qué sensación más extraña. Mirad, os voy a hacer todo el zoom que pueda para ver si podéis ver algo. Pero es que es una sensación súper, súper extraña. Mirad ahí. Mirad, como veis, tengo ahí uno... Es que no sé si se ve. Un poquito de polvo. Voy a cogerlos. Pero bueno, os lo enseño. Ahí en la brocha. Y mirad. O sea, es que es una sensación... Como veis, no crea... O sea, no crea bolitas ni nada. Se difumina bien. Pero es verdad que parece que la brocha está mojada. Refresca la piel y parece lo que digo. Como si dejase el rostro mojado. Dura un instante. O sea, ahora ya está como seco. Pero cuando te lo vas aplicando es como si te estuvieses aplicando algo húmedo. Es una sensación muy extraña. Pero es verdad que sella muy bien el rostro y lo deja muy bonito. Voy a usar todo... Bueno, menos el iluminador. Pero el resto voy a usar productos líquidos que he sellado el rostro. Porque sé que funciona bien después de haber sellado el rostro. Guau, los polvos la verdad es que me ha dejado súper... No sé. Súper sorprendida. Es una sensación muy rara, pero muy chula. Mirad. De iluminador voy a probar este. Este no sé si es nuevo o no. Pero bueno, lo vi tan reflectante y tan bonito que me animé a comprarlo. Se llama Moonside Highlighter. O sea, un iluminador. Me lo cogí en el tono Cosme Stream. Y me costó 5 euros. El envase es súper grande. Así que mirad. Y además... Os lo voy a enseñar. Es súper chulo porque viene aquí hecho como un relieve. Y a través de aquí puedes ver el color. La verdad es que es muy bonito. Ocupa bastante el envase, pero bueno. Mirad. Este sería el tono. Mirad. Es un poquito áspero, pero la verdad es que es muy reflectante y muy bonito. Al tacto es un poco áspero. Eso sí que es verdad. Así que bueno, voy a aplicar hoy este. Las cejas de momento, la verdad es que las noto... No. Las noto y están duras. Y están duras. Súper duras. ¡Guau! De momento muy bien. Voy a dejarlo un buen ratito más. Y ahora vamos a ver. ¡Oh! No me esperaba esta pigmentación. En la mano se veía más sutil. ¡Guau! Sí que de verdad, si le han hecho unos productos de maquillaje, que da gusto probarlo. Es que tengo que mirar, pero creo que no hay ningún producto de los que haya probado, de maquillaje, que haya dicho... Bueno, o sea, es que todos me han gustado. Es que de verdad, qué producto más bueno. De bronceador, pues voy a usar otro de Siglan que me encanta. Son los Sun School Liquid Contour. Este me chifla. Es en el tono Golden Sun. Se difumina, que es una auténtica maravilla. No vais a tener ningún problema con él. Y el color es perfecto. Así que nada, voy a aplicar aquí dos puntitos. Y lo voy a trabajar. Yo siempre, ya sabéis, yo prefiero aplicar poquito. Este bronceador es verdad que no te pasas. O sea, que se trabaja también y se difumina tan bien que no vais a tener ningún problema. Pero bueno, es verdad que me intento acostumbrar a aplicar poquito. Por si algún día cojo algún bronceador o algún coloreto, lo que sea, que pimente más de la cuenta, pues el no pasarme. Mira, que es muy bonito. Ahora voy a aplicar un puntito más. Y como veis, estos productos no mueven nada de los productos que tenemos debajo. O sea, hemos sellado el rostro, que son productos en polvo. Y yo lo aplico después encima y es que no mueve nada. O sea, son una pasada estos productos, de verdad. Este mismo voy a coger, voy a aplicar un puntito aquí, otro aquí. Y lo voy a usar para darle un poco de forma loja. Mira, el de colorete voy a probar un... Bueno, no voy a probar. Voy a probar otro tono de los coloretes estos de Shiglam, que han sacado dos tonos nuevos más. Mirad, me costó... Bueno, son los Color Blue Liquid Blush en el tono Petal Talk, que es un rosa súper bonito. Y me costó 4,99€. Este colorete ya lo tengo también en otros tonos y me funciona muy bien. Por eso he querido comprar este en este tono, porque me parecía súper bonito. Así que lo voy a abrir, si puedo, y os lo enseño. Mirad, el envase es así, es igual que el bronceador, lo único que el bronceador es que tiene las líneas rectas y este las tiene un poquito dobladas. Mirad, el... ¡Wow! ¡Qué bonito! Lo voy a mover un poco, porque viene la fórmula como un poco despegada, o sea, separada. Así que lo voy a mover un poco. Mirad. Es súper bonito, la verdad. La verdad es que me he quedado, sí, un poco pillado, porque mirad el tono que tiene, que ha cogido la esponja, y el tono es muy clarito. Es muy bonito, pero claro, es mucho más clarito que lo que viene en la esponja. La verdad es que el color es precioso, eso sí que es verdad. O sea, mirad. Es muy, muy bonito. Así que bueno, voy a aplicar este. ¡Wow! En la cara que era precioso. ¡Qué color más bonito! Voy a aplicar también un poquito aquí en la esquinita del ojo. Ahí, una miñita. Y así le doy, lo fundo todo junto. Wow, me ha encantado. ¡Qué color más bonito! Mirad, quiero probar un delineador nuevo, porque los míos la verdad es que o se me han jorobado la punta, o se me han secado, o se me han reventado. Yo no sé, pero es verdad que de una temporada para acá se me han fastidiado todos los delineadores negros. Así que vi este en Shiglang y lo he querido coger. Se llama, bueno, eyeliner líquido waterproof, so rich. No sé, un delineador de ojos, un mate waterproof y me costó 2 euros con 99. Pero mirad el envase, qué curioso. La verdad es que es muy bonito. La punta la verdad es que es bastante pequeñita y compacta, cosa que me gusta mucho. Es de fieltro. Y mirad, vamos a ver. La verdad es que traza muy bien y es súper negro. Así que me voy a delinear hoy el ojo con esta. La verdad es que en un primer trazo se ha podido trabajar bien. La pigmentación, como veis, es brutal. La punta muy bien, no se mueve. O sea que, de momento, fenomenal. De máscara de pestañas voy a usar esta de Huda Beauty. Es la One Quad U. Esta no sé si os la enseñé en el canal. Sí os la enseñé en un reel. Wow. O sea, ahora vais a ver porque la máscara de pestañas es una pasada. Es cara... 25,99 o 24,99. Algo así. Es cara, pero la verdad es que, madre mía. Mirad, el gupillón es así. Es como un reloj de arena, pero como un poco más plano. Es muy extraño. Es de silicona, cosa que me encanta. Y ahora vais a ver las pestañas que he dejado. O sea, increíble. O sea, increíble. Sí es verdad que no es una máscara de pestañas waterproof. Cosa que, hombre, podía tenerlo en cuenta Huda Beauty y hacerla waterproof ya que estamos. Pero es verdad que aguanta muy bien la curvatura, la largura durante todo el día. Y no se cae a grumos a la zona de las horas. O sea, que es una máscara de pestañas brutal. Su precio es verdad que es elevado, pero es buenísima. Yo desde que la probé, que la enseñé en un reel, no paro de usarla 10 o 3 días. Porque es que me encanta. Mira, ya ha pasado mucho tiempo desde que apliqué el producto para las cejas. Están súper duras, cosas que me sorprenden muchísimo porque no tenía ninguna esperanza de que este producto funcionase bien. Súper dura, súper fija. Y la verdad que es muy bien. Voy a rellenar un poquito las cejas y alargar un poquito estas. Porque el otro día me las teñí y tampoco necesito mucho. Pero bueno, para ver si trabaja bien el lápiz encima del producto este. Y si no mueve. Porque es verdad que hay productos que cuando tú aplicas el lápiz después se empiezan a mover. Oye, maravilloso. Se trabaja bien el lápiz encima de este producto y aparte no mueve para nada. Pero además, ¿qué va pasando? Y es como si estuvieras pintando sobre algo, pero... Se pinta muy bien la... O sea, puedes dibujar pelitos muy bien encima del producto, pero es que está... O sea, no se ha movido nada, 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 nada. O sea, que súper sorprendida. Mirad, ya también ha pasado un ratito del delineador, así que vamos a ver. Oye, pues muy bien también. Vamos, que estoy, como veis, apretando. Y no se quita. O sea, que... Fantástico. Madre mía. De verdad es que es lo que os digo. Si irán a hacernos productos calidad, de verdad, de 10. Mirad, el siguiente producto que voy a probar es este spray fijador. Que este ha salido nuevo también. Lo que cuando yo lo compré no me fijé que había... O sea, cuando tú te metes dentro del producto, siempre hay como unos circulitos, ¿no? Por ejemplo, para elegir el color o para elegir lo que... Lo que sea de ese producto. Y yo no me fijé, nada más que vi este, no me fijé las pestañitas de abajo. Pero lo bueno, también lo había... O sea, este spray lo hay de tres tipos. Este es matificante, otro que era refrescante y otro que era... Creo que hidratante. No me echéis mucho a cuenta, pero algo así. Hay tres tipos. Yo me cogí este porque no vi otro, pero bueno. Que la verdad es que... Por lo que pone es un spray con acabado mate, pero fresco. Así que por eso no me importa haberme cogido este. Y el spray me costó 4,49€. 4,99€. Y trae 55ml. O sea, que si funciona, la verdad es que está muy bien. Voy a abrirlo también. Mirad, el bote es así. Es súper chulo. Redondito. Es amarillito. Los otros creo que eran en tonos azules. Viene con el de estos. Voy a agitarlo por si acaso hace falta. Pues ya sabéis que algunos hacen falta. Y mirad, vamos a ver. Bueno, ahora mismo hasta que salga. Oye, pues no está nada mal la bruma. Mirad. Una bruma bastante suavita, la verdad. Huele como a una flor. Huele como a una flor. Huele muy bien. Huele muy bien, la verdad. Voy a aplicar este. Vamos a ver qué tal. ¡Guau! Como huele. Es una bruma muy finita que cae en el rostro. Y no deja nada de... O sea, ya sabéis que si los sprays como que escupen, se queda gotita. Este no esté. Mirad. O sea, muy bien. No ha caído nada. La bruma es muy finita. La verdad es que de momento muy bien. Para los labios voy a usar el gloss este de Jeffree Star. Que me gusta mucho. Y nada chicos, con todos estos productos habremos acabado nuestro look de hoy. Os voy a dejar en los primeros planos y ahora os cuento que me han parecido los productos que he probado. Mira, para empezar, la brocha, como os he dicho, si te he dado fuerte, es como que duele un poco y es como que un poco aspera. O sea, la primera pasada se ha difuminado fenomenal, sin ningún trazo, sin ninguna raya, nada. Todo bien integrado. O sea, que la brocha la verdad es que me ha gustado. Pese a que es un poco dura, me ha gustado muchísimo, la verdad. Mira, el siguiente producto, el producto de cejas, como os había dicho, lo compré. Es verdad que ahora cuando lo recibí me pensé, me cuestioné un poco el haberlo comprado. Y no tenía, como os he dicho, ninguna esperanza. Pero la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Están las cejas durísimas. Yo creo que es con el producto que casi más dura me las dejan. Me ha gustado mucho. Se puede trabajar después la pie encima sin ningún tipo de problema. No mueve ninguno de los pelitos, o sea, que está un fijo. O sea, que la verdad es que es muy bien. Lo único es verdad que parece que es un poquito, que viene poco producto. Y después es verdad que tienes que ir sacando cada poco tiempo. Y una vez que suelta como el aire el producto, por así decirlo, tienes que volver a sacar. Pero bueno, que la verdad es que funciona muy bien. O sea, lo seguiré probando, pero de momento muy bien. Luego, ¿qué más? Los polvos para sellar. ¡Wow! O sea, lo tenéis que probar sí o sí. Qué polvos, qué sensación más extraña cuando los tocas húmedo y refrescante. Cuando te lo aplicas en la piel da la sensación eso, húmedo y refrescante. Pero es que después, o sea, lo sella, la sella la piel sin ningún tipo de problema. La deja súper lisita y muy bonita. No ha creado, como os he dicho, que parecía que iba a crear bolitas. Nada. O sea, la piel está impecable. Me han encantado, de verdad. Me han encantado. Después, el iluminador muy bonito también. Como os he dicho, parecía que en el swatch era como así más flojito. Y una vez aplicado en la piel es súper potente. O sea, que me ha gustado mucho. Los coloretes ya los conocía. Este es otro tono. El color es muy bonito. Es un rosita, lo que os he dicho. Un rosita sí, como muy clarito. Que parece que va a ser muy sutil. Pero que después queda precioso en la piel. Y queda como un poco reflectante, por así decirlo. No sé. Me ha gustado mucho, la verdad. Y me ha llamado bastante la atención. Después, el delineador de ojos muy bien. También muy negro. Súper fijo. Como habéis visto en la mano, me ha costado un trabajo quitarme los rosos. Me he frotado mucho con la toallita para quitarmelo. Y aún queda ahí un poco de rastro. Ya frotaré bien. Pero la verdad es que es muy bien fácil. La punta me gusta mucho porque es pequeñita y compacta. O sea que, muy bien. Y ya, por último. Yo creo que ya os he enseñado todo. Sí. El spray, muy bien. Voy a ver qué tal me aguanta el maquillaje durante todo el día. Si noto diferencia con otros o no. Pero la verdad es que es muy bien. El olor es muy agradable. La bruma es muy finita. Así que, y por el precio que tiene, la verdad. Si este me funciona bien, creo que me voy a coger alguno de los otros. El que es un poco iluminador o algo de eso. Porque, oye, ahora para el invierno. Un poquito más de glow en la piel. No me disgusta para nada. Así que, bueno. Voy a ver qué tal funciona este y ya os contaré. Así que nada, chicos. La verdad es que muy contenta. O sea, súper contenta con todos los productos que he probado. No sé si habéis probado la marca de maquillaje de Shane. O sea, sigla. Pero la verdad es que si no habéis probado, animaros a probar algo. Cualquier cosilla. Un bronceador, un colorete, lo que queráis. Porque la verdad es que es como que os va a enganchar. O sea, calidad-precio es brutal. Es que es buenísima. Además que parece producto de muchísimo más dinero. O sea, te esperas producto... O sea, por el precio, por así decirlo, que tiene. Te esperas producto de una calidad bueno. Que no estoy mal. Pero la verdad es que tiene una calidad brutal. Lo que más me ha gustado, creo yo. O más me ha sorprendido. Han sido los polvos... Los polvos refrescantes. O sea que... Si tenéis que probar algo, probad esto. Porque es que os va a sorprender muchísimo. Y os va a gustar, la verdad. Y nada, chicos. Pues ya está. Ya habríamos acabado el vídeo de hoy. Ya sabéis. Si os ha gustado, deditos arriba. Si podéis, compartid. Así me ayudáis a mí a que siga creciendo el canal poquito a poco. Y nada, daros de nuevo las gracias un día más por haberme acompañado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme.